Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sliderio Madre mía chavales, como empezamos, LOL Pero si nos hemos chocado de cara, pero claro, yo soy más pequeño Vale, me como esto y me doy la vuelta Madre mía, empezamos con 1500 puntos ahí No lo he visto a ese cueñito y casi me muero Madre mía chavales ¿Qué ha sido esto? Si hemos empezado y me he hecho aquí la hinchada padre A ver, cuidado Vale, tenemos ya 2300 puntos El primero tiene 25.000 y el décimo tiene 9.000 Vale, vale, no está mal A ver, cuidado Vamos a comer esto y vamos a comer esto Perfecto Y ahora vamos a intentar liarsela a este que es bastante grande Y esta bolita para nosotros Ok, a ver El tío este grande vale por aquí Madre mía, perfecto, se muere Nos viene a nosotros frequete bien porque nos comemos aquí todo Ahí lo llevas Y vale chavales, pues ya tenemos 4000 puntos Madre mía La mitad del top 10 A esta serpiente ya le cuesta más girar A ver, cuando voy por aquí siempre hay que tener mucho cuidado Lo que acabo de hacer ahí Lo que acabo de liar chaval O sea, ya sé que al de arriba Gira, gira Lo he matado también Madre mía Madre mía que lo he matado también O sea, al de arriba ya sé que no lo he matado yo Cuidado con la pequeñita Vale chavales, a ver Hay que tranquilizarse Tenemos 9.000 puntos Vaya, empiece Esto ya no gira Esto ya casi no gira chaval Ha venido aquí todo el mundo A rapiñar un poco Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No Es que le daba un golpetazo a todo el micro Me cago en Vale, vamos chavales Segunda partidita Madre mía, casi me muero ahí Porque había soltado el ratón Y nada, pues la primera nos ha sido muy épica La verdad, a ver si conseguimos esta también que salga así En planto guay 45.000 puntos tiene el primero Y el décimo 10.000 Bueno, este debe ser el décimo o el noveno Bueno, este no Debe ser el tercero o el cuarto, ¿no? Creo yo Vale, vamos, cruzamos por aquí el medio No, 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 no Que no tengo sitio para escapar Casi me muero, tío A ver si me vale este tío Ha sido listo Es que soy muy pequeño para sprintar y liárselo a alguien Porque tengo muy poco cuerpo con el que alguien se puede chocar Así que tengo que comer a los pequeñitos Y también me puedo comer esto ¡Vámonos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Vámonos! Tú, 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 tú Siempre tengo que cuidar Cuidado porque siempre suelo morir aquí Así que no voy a ser avaricioso Bueno, sí, sí, sí Sí que lo voy a ser, sí que lo voy a ser Sí que lo voy a ser Porque no viene nadie ¡Vámonos! ¡Madre mía la que acabo de liar! Por el amor de Dios ¡Vámonos! Cuatro mil puntacos Este tío debería tener cinco mil o algo así, seguramente Cuidado con este que es muy grande también Y claro, yo lo he conseguido aquí matar Y a lo mejor tendría diez mil, ¿sabes? Imagínate que tú tienes diez mil Pues yo no me como sin los diez mil Porque como veis yo no soy ahora mismo igual de ancho que él Más o menos él era igual de ancho que este de aquí a la derecha Entonces Este tío si viene por aquí Se va a encerrar ¡Madre mía! Casi me muero ¡Uf! Casi se muere este tío Y eso, chavales Vale, a ver Que no me la vas a liar No me la vas a liar, compañero Cuidado Vale, a ver, vamos Hay que rapiñar pero con cuidado ahora Cuarenta y nueve mil puntos tiene el primero Si se muere ese, madre mía Flipas Aquí hay un botín que flipas Si se muere ese Pero claro, ese tío ahora lo que hace es mantenerse y ya está, ¿sabes? Ahí a no hacer nada Ni se la juega ni nada Ahí se queda Pero bueno Tenemos cinco mil Y esa serpiente suya a lo mejor necesita todo el mapa para hacer un giro, ¿sabes? ¿Te imaginas? Y eso, chavales ¡No! ¡Uh, shit! Casi muero hoy Vale, a ver Vale, nos tomamos esto Cinco mil ochocientos cincuenta Aquí está este tío Me da igual totalmente Yo solo quiero llegar al top, tío Que son siete mil quinientos Que la primera ya nos ha salido bastante épica Y vaya dos jugadas que nos acabamos de marcar Yo sé que os gusta mucho esta serie Y por eso le dais un montón de apoyo Siempre le dais un montón de visitas, chavales A ver, cuidado Por aquí está este que está yendo hacia abajo Va un poco lagueado, creo yo, ¿no? Va a trompazos Y por aquí está este que es bastante grande Que ha enrollado ¡Oh! ¡Qué suerte acabo de tener ahí! Y además este tío estaba súper enrollado No, amigo mío Esta comida es para Johnny Aquí tú no rapiñas absolutamente nada Perfecto Estamos en el top ¿El top cuatro? ¡Ay, mai! ¿Top cuatro, chavales? Es mi récord, la verdad Madre mía Perfecto, perfecto Top cuatro Si este tío se muere Podría llegar al top dos Al top uno Sí que no Porque es que tiene cincuenta mil, tío Es que tiene cincuenta Mil Que esto no gira Casi me muero Ojo, ojo con este tío Vale ¡No! 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 ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué tonto puedo llegar a ser! En serio, tío A ver, cuidado ¡Qué tonto puedo llegar a ser! Chavales, no puedo morir por nada del mundo, tío ¡No, no! ¡Ay, casi muero ahí! A ver Cuidado No puedo morir por nada del mundo Casi muero ahí Vale, cuidado Cuidado Tío, no puedo morir, tío O sea, no puedo morir En serio Por favor No me he dado cuenta, tío Soy ciego Bueno, chavales Hemos llegado al top cuatro Yo no me lo esperaba Madre mía Cómo me la estoy jugando Flipas A niveles insospechados Totalmente increíbles Voy a mirar Voy a pillar al final, eh Es que voy a pillar al final, tío Al final ¡Ay, tío! No me ha girado a tiempo He girado muy tarde Y ahora ese tío se va a hinchar Y se va a poner segundo Pero bueno Da igual O sea, hemos perdido Ya Vamos a ver Si mover el ratón Donde paramos Así que, chavales Al final hemos hecho dos jugadas Bastante épicas Espérate tú Que llego al final del mapa Y no me muero Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No hemos podido ganar Ni quedar segundos Que sería bastante guapo Que esa sala Era muy buena Para quedar segundos Porque, claro Tenía 12.000 puntos Solamente Yo tenía 11.000 Pero no me he dado cuenta Que ese tío Me la ha jugado, tío Ya se hubiera podido morir Él solo Mientras yo Mientras yo esto O sea, ¿cómo decirlo? Ya se hubiera Él podido morir Mientras yo estaba Haciendo esa jugada Y me voy a morir Paz, muerto Así que eso Espero que os haya gustado El vídeo desliderío Dejad un like Suscribiros Que está aquí abajo No queréis perderos un vídeo más Nos vemos Hasta la próxima Adiós